Y es que se nota, cuando me miras se nota Bailándome sube la nota, pégate que el tiempo se agota baby Tu piel me provoca, ya quiero morderte la boca Tu nalga, tu estilo me loca, tu quieres prenderse, te nota baby Es que se nota, que quieres castigo, vamos pa' otro lado, que no hayan testigos Si botas al bobo y te vienes conmigo, te llevo hoy viernes, te suelto el domingo Y lo hacemos bien, de dónde se lo vamos a prender No me digas nada, vamos en un motel, aunque unos factures la pasamos bien Yo sé que me quieres comer, no me digas nada, vamos en un motel Aunque unos factures la pasamos bien, y cuando factures no te olvidaré La veo caminando abajo en ese swing, robando la atención de todos por ahí Es una belleza, ese culo sí que me interesa Dile que no te escriba que está por la pura Pongame en moda bien, deja que todo fluya Yo te quiero palo pero me da ternura Viviéndote de lejos esa calentura Y es que se nota, cuando me miras se nota Pégate que el tiempo se agota Tú quieres prenderse esta nota, baby Tu piel me provoca Ya quiero morderte la boca Con el gato a ti lo me aloca No quieres prenderse esta nota, baby Ya te nota, baby Yo soy a mí Benjena Ya estamos loco Estamos loco Ya estamos loco ¿Ya? Y no me acuerdo Ya tenemos que ordenar La WEB Te deb syncyl ¿Ya? 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 Gracias por ver el video.